Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, es lo último. La atención del país está concentrada en la Corte Constitucional que hoy debe definir buena parte de lo que es el futuro del proceso de paz. Rocío Franco, en vivo, nos tiene los detalles de lo que pasa allí. Pues lo que se sabe, Catalina y televidentes, es que los nueve magistrados de la Corte Constitucional han acordado estar a puerta cerrada hasta que definan cuál va a ser el futuro del plebiscito por la paz. Se sabe que en este momento los nueve magistrados cada uno ha pedido la palabra para poder intervenir. Y en este momento se realiza una discusión interna de cuáles serían los pro y los contra de la legalidad o no de este plebiscito por la paz. Se sabe que hay por lo menos cinco magistrados a favor de la iniciativa y que habría varias modificaciones o más bien aclaraciones para que este fallo se dé aquí en el alto tribunal. Se prevé que en las horas de la tarde podría existir humo blanco frente a este tema que tiene en vivo al país. El plebiscito por la paz. Rocío Franco, Noticias Caracol.